Hablando de las muchachas Nadie se pone de acuerdo A uno le gustan placas Y a otros pollos muy tiernos Si un amigo me pregunta Que como es mi prenda amada Pensando en mi muñequita Tan solo respondo yo Ni tan gorda ni tan flaca Que no sea tan armiguera Con principios muy morales Y que mucho a mi me quiera Cariñosa, comprensiva Siempre novia, siempre amante Muy buena pa' la cocina Pero más pa' el amor Hablando de las muchachas Hay por demás discusiones Que si una potranca es dócil O tiene mil pretensiones Por eso te recomiendo Que pongas mucho cuidado A los mensajes que manda Tu sufrido corazón Ni tan gorda ni tan flaca Que no sea tan armiguera Que no sea tan armiguera Que no sea tan armiguera Siempre novia, siempre amante Siempre novia, siempre amante Muy buena pa' la cocina Pero más para el amor Con la cerveza Cont peanut butter Si una potranca es dócil Que no sea tan armiguera Pero más para los messages Y si una potranca es dócil Que no sea tan armiguera Gracias.